Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron revocar un amparo que fue otorgado al exdiputado Ferdi Elías por parte de la Sala Tercera de Apelaciones, con el cual se impedía que se repitiera la audiencia de primera declaración en su contra por su posible vinculación en el caso chantaje parlamentario. Según se indicó por la Corte, la Sala inobservó diversos elementos que no se estipulan en la ley de amparo, además que se variaron las formas para resolver el amparo, por lo tanto, deja sin efecto el mismo. En este caso, Elías es señalado de supuestamente haber ejercido presiones al exministro de Salud Carlos Soto para obtener contrataciones que beneficiarán a empresas ligadas a su persona. Sin embargo, al momento en el que este enfrentó la primera declaración, la juez que conocía el caso, siendo esta Coralia Contreras, se encontraba bajo una solicitud de antejuicio promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo que al existir un conflicto de interés, el Ministerio Público aseguraba que ella no podía conocer el proceso y, pese a esto, dio trámite a la audiencia resolviendo una falta de mérito a favor del exdiputado. Con esta decisión del Tribunal Constitucional, se ordena revocar el amparo que favorecía a Elías, por lo que ahora se deberá repetir la primera declaración y otro juez deberá conocer el proceso y resolver su situación legal.